Hoy pudimos concretar una expectativa que veníamos teniendo al principio de la gestión que era que La Pampa vuelva a tener desarrollos urbanísticos de Procrear. Van a ser más de 600 viviendas en 3 ciudades. Y también consolidando este modelo de construcción del programa que lo volvimos a poner en marcha, que hoy nos da la oportunidad de tener familias que reciben un financiamiento para construir una vivienda. Ya tenemos más de 3.000 familias que han sido beneficiarias desde que se relanzó Procrear. Más de 1.600 que están construyendo, que han podido construir su vivienda durante este periodo. Y bueno, un porcentaje muy amplio también, pensando para adelante, que todavía tenemos para seguir haciendo acciones y llegando con soluciones habitacionales. Los beneficios son las soluciones habitacionales para estas familias, pero también el movimiento económico. Tuvo como prioridad este programa ser un dinamizador de la economía, porque genera empleo de proximidad, genera que las pymes constructoras también tengan desarrollo, que las materias primas que se utilizan sean de la zona, que haya obviamente trabajadores y trabajadoras que puedan acceder a partir de una vivienda y genera 3 o 4 puestos de trabajo directos, más los empleos indirectos. Estamos hablando de más de 5.000 puestos de trabajo que ha generado Procrear. Por ejemplo, se han adjudicado 3 desarrollos urbanísticos en 3 ciudades de la provincia de La Pampa. ¿Cómo es el esquema de adjudicación de estas obras? Porque vimos que hay varias empresas que han participado en esta... Bueno, hoy lo que no se adjudicaron, hoy abrimos los sobres de las empresas. Hubo más de 10 presentaciones, muy buen número, porque eso nos permite, teniendo concurrencia, competencia, adjudicar la obra, obviamente a quien resulte más beneficioso los intereses fiscales, tiene que ver con el precio, con el plazo, obviamente con las características constructivas. ¿Cuál es el total de viviendas que se piensa en el marco de este Procrear 2? Digo, en este caso son 630, ¿está proyectado a futuro más? Sí, sí, estamos trabajando. Acá está Jorgito Lescano, el presidente del Instituto de Vivienda, que viene trabajando mano a mano en esta tarea, que tiene mucho a ver con tener tierra de buena calidad, bien localizada, y estamos con otros proyectos analizando junto con Jorge. Queremos que este número se multiplique, así que con mucha expectativa que lo podamos lograr. Desde el Colegio de Arquitectos hay una fuerte crítica que tiene que ver con la falta de presencia de los profesionales de la arquitectura desde el inicio de los proyectos, digamos, del proceso, digamos, en este Procrear 2, que antes no sucedía. Ellos hablan de una desprofesionalización, digamos, en ese sentido. ¿Por qué se tomó esta decisión? Porque además ellos señalan que hubo un convenio con la Federación a nivel nacional de que se los iba a tener en cuenta a los profesionales desde el primer momento de desarrollo. Esto no es así. Y a los arquitectos les contesto de dos maneras. Primero, me hubiera gustado que tenga una actitud proactiva durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos, que en la Pampa, en la Argentina, no se construyó una sola vivienda y no vi ningún comunicado de ningún arquitecto organizado a través de una federación planteando un vaciamiento del Estado y que no había trabajo directamente para arquitectos y arquitectas. Así que la responsabilidad profesional también es involucrarse con lo que pasa en la política. Lo segundo es mentira lo que plantean. Nosotros de ninguna manera prescindimos de un profesional responsable. Tienen cada un municipio con la subregla del arte, tienen que tener un plano registrado, firmado, maestro mayor de obra, arquitecto, ingeniero. Lo que sí logramos es simplificar el proceso y le damos tipologías de vivienda. Hay 40 tipologías de vivienda hechas por arquitectos y arquitectas de la Argentina que participaron de un concurso donde hubo más de 400 profesionales que se presentaron. Hubo un jurado de profesionales también que eligió los mejores proyectos. Y lo que hacemos es facilitarle la vida a la gente que en vez de tener que cada uno buscar un plano, un arquitecto para dibujarlo, y demás tengan 40 tipologías que puedan elegir dentro de esas 40, lo que de ninguna manera excluye que para poder llevar adelante la obra necesitan un profesional responsable.